Hace algún tiempo sentía mucha incomodidad conmigo misma, una batalla dentro de mí, así tal cual como si se estuviera librando una batalla dentro de mí, por lo que pedí inspiración, dije, inspírame por favor. Así que estas palabras resonaron en mi interior. Vivi, tú como Vivi no puedes solucionarlo. Tú como Vivi solo puedes agradecerlo y amarlo, agradecer y amar, que significa también dejar la puerta abierta. Cuando yo escuché estas palabras, sentí paz. Sentí paz. Y esa paz es la que extiendo ahora hacia ti. Porque hay paz cuando comprendes que tú no eres la hacedora ni el hacedor. Que siempre hay una instancia más alta.